Yo prefiero subrayar el progreso que hemos tenido como sociedad democrática en estos últimos 15 años aproximadamente, en términos de afianzamiento de un camino de juicio y castigo a los responsables de crímenes cometidos durante la época del terrorismo de Estado, y de haber proporcionado a las víctimas, a los sobrevivientes y a toda la sociedad argentina, bueno, de verdad, justicia, reparación también, y bueno, siempre tratando de preservar la memoria, ¿no?, para que no vuelva a suceder lo que tuvo lugar en nuestro país durante la última dictadura. ¿Qué opina de la aplicación de la ley 2x1 a algunos genocidas? Bueno, fue la que se propuso en su momento, bueno, en el caso Muiña, es un caso nuestro, un caso de mi juzgado, que luego fue condenado, y bueno, en su momento la corte había, por mayoría, había dispuesto a la aplicación de esa ley, pero como fue de público conocimiento, una afluencia masiva de público en contra de esa opinión y la sanción de una ley casi por unanimidad en el Congreso hizo que esa postura no prosperase y de hecho, a un año de aquel acontecimiento, ningún tribunal terminó aplicando esa legislación, así que en definitiva parecía que iba a ser una especie de fisura, si se quiere, en el avance de estos procesos, pero no terminó siéndolo. Diría que la sociedad democrática logró encontrar el modo de neutralizar lo que había sucedido en ese momento. Durante estos juicios, ¿hay códigos de silencio entre los genocidas que no se han roto, como por ejemplo el destino de los desaparecidos? Sí. Así es. ¿Es esperable que puedan romperse a lo largo de estas audiencias con el paso de los años, habiendo muerto, por ejemplo, líderes como el caso de Menéndez? Bueno, siempre, en mi caso como juez de instrucción, siempre tengo la esperanza de que esto suceda, porque sería un aporte muy importante a la búsqueda de la verdad. Es decir, por ejemplo, en el caso de la mayoría de los asesinados durante la época de la dictadura o las personas que permanecen desaparecidas, no tenemos testigos ni sobrevivientes de vuelos de la muerte o de fusilamientos masivos, los únicos que podrían proporcionar información acerca de lo que fue el exterminio de enemigos o de detenidos en la época de la dictadura son los propios perpetradores. Hasta ahora no ha sucedido, pero siempre hay que abrigar la esperanza de que en algún momento pueda quebrarse ese pacto de silencio.